en la Liga Bet Play de Mayor, ganándole al conjunto deportivo Pereira. Kevin, muy buenas noches. Bienvenido a Win Más Noticias. Y bueno, arrancó la liga de muy buena manera para el conjunto deportivo Cali, pero seguramente ustedes con los pies en la tierra, pero sobre todo con mucha ilusión. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Gracias por la invitación. Y sí, bueno, la verdad, ya lo que pasó en Pereira es pasado. Nosotros muy enfocados en la siguiente fecha, que es el domingo contra Santa Fe, pero con mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión de hacer las cosas bien este semestre y ayer fue un gran paso que dimos, pero bueno, esto apenas empieza, ¿no? Kevin, muy buenas noches. Te saluda Alejandra Romero. Tú haces parte, por supuesto, de esa renovación del medio campo del Deportivo Cali. Se ha extendido ese préstamo del Bogotá hasta el 2024, recibiendo, por supuesto, esa confianza y con esa seguridad de pronto que le da Kevin, siendo pues un joven jugador, por supuesto. ¿Cómo se siente jugando en el azucarero después de ese paso por el Bogotá, por el Valle de Upar? Es un equipo, por supuesto, de un muy buen nombre y también de historia en nuestro país. Hola Alejandra, buenas noches. Bueno, sí, es un año más con la institución y bueno, en lo personal, muy contento, muy agradecido por la oportunidad que tengo de continuar demostrando mis capacidades en esta grandiosa institución. Como tú lo dices, tiene una gran historia, un equipo que sabemos de que es uno de los grandes de este país y bueno, como te digo, muy comprometido y enfocado en este nuevo paso que estoy dando en mi carrera. Kevin, han tenido ya la oportunidad de dialogar más a profundidad con el profesor Jaime de la Pava que espera de ustedes en la cancha. ¿Tiene ya pensada una idea futbolística? ¿Se las ha comunicado? ¿O la idea también es un poco construir sobre lo construido y sobre la base que dejó el profesor Pinto? Bueno, siendo sincero, el profe de la Pava estuvo presente en el estadio, el partido contra Pereira. Él nos saludó, nos transmitió su buena energía, pero hasta ahora no hemos cruzado con él palabras que como tal del grupo, mañana nos veremos con él y él ya nos transmitirá toda su idea y nosotros estamos a disposición de él desde el día de mañana. ¿Cómo están los ánimos dentro del equipo? Bueno, sabemos de la reciente salida de Jorge Luis Pinto, lo que pasó hace unos pocos días y bueno, la llegada hace también poco de Jaime de la Pava. Se viene también, o se dio esta noticia el día de hoy del regreso de Teófilo Gutiérrez a el cuadro azucarero. ¿Esto qué representa para ustedes el regreso de un jugador que es, por supuesto, muy importante para el fútbol profesional colombiano y también que hizo parte de la selección colombiana? Bueno, sí, empiezo con lo primero que es el tema del propio Pinto. Yo creo que ayer nosotros como equipo reflejamos el trabajo que él hizo con nosotros, creo que fue un trabajo y un triunfo muy especial dedicado a él, porque hizo parte de todo este proceso con nosotros. Bueno, ahora son procesos de adaptación, ahora con el propio Jaime, entonces nosotros estamos a disposición de él y con toda la disposición para sacar adelante este reto. Y en cuanto a Teófilo, bueno, creo que es una gran persona, un gran jugador, un referente que pienso yo que es un líder que nos va a aportar mucho en todo sentido. Entonces pienso que es muy positivo para nosotros como grupo que un referente como él vuelva y nos aporte todo su talento, su experiencia y su jerarquía, ¿no? Y eso es lo que jerarquiza mucho más el plantel y es algo muy positivo para lo que se nos viene, que es partido a partido, final a final. 9 de la noche, 47 minutos, estamos en vivo y en directo con Kevin Salazar, volante del conjunto deportivo Cali. Kevin, imaginamos que ustedes también se trazaron objetivos, más allá de que el profesor Jaime de la Pava recién tenga contactos con ustedes el día de mañana. Hay obviamente varios niveles, está el tema del descenso, está el tema de la clasificación a los ocho y está el tema del título. ¿En cuál de esos eslabones se encuentra el Deportivo Cali? ¿Cuál es el objetivo que se trazaron ustedes? Bueno, hay que partir de algo que nosotros estar dentro de los ocho trae una consecuencia positiva que es alejarnos del descenso, ¿no? Y creo que ese es el primer objetivo a cumplir, pero nosotros vamos partido a partido. Obviamente soñamos, tenemos unas ganas inmensas, una ilusión muy grande como grupo de trascender en este torneo, en la liga del segundo semestre. Y sabemos que estar dentro de los ocho, el Cali dentro de los ocho, va a pelear títulos. Entonces, nosotros estamos muy motivados, muy concentrados en eso, ¿no? En ir partido a partido, pero ahorita el primer objetivo es estar dentro de los ocho. Y por consiguiente, eso nos mantiene alejados del descenso y con una muy buena cantidad de puntos, ¿no? Que es lo que queremos. Kevin, ¿cómo enfrentar? Ya pasaron la primera prueba, esto ante el Deportivo Pereira. ¿Cómo enfrentar al Deportivo Independiente Santa Fe el próximo domingo? Un equipo que también estrena técnico, uno de los mejores de nuestro país, Uber Boder, y además se ha reforzado de muy buena manera para enfrentar lo que es esta edición de la liga. ¿Cómo parársele al Cardenal? Bueno, Santa Fe, como tú lo dices, tiene nueva incorporación desde su cuerpo técnico. También tiene caras nuevas en distintas posiciones. Pienso que Santa Fe se ha caracterizado por ser un equipo que va al frente, que tiene mucho vértigo, que tiene transiciones ofensivas muy rápidas. Ya lo estudiaremos esta semana con el profe y con el grupo como tal. Para contrarrestar eso, ¿no? Y nosotros poner al servicio a los jugadores que salgamos a la cancha nuestras virtudes y potenciar eso. Pienso que ahora lo que te puedo decir es que estamos pensando nosotros seguir potenciándonos y unidos como grupo. Y sin duda alguna tenemos al frente un gran rival, pero como te digo, primero estamos pensando en nosotros y en seguir conformando esta linda familia que llevamos día a día. Bueno, Kevin, ya para cerrar, varios de los equipos de fútbol profesional colombiano mostraron sus cartas en esta primera fecha de la Liga Betplay de Mayor. ¿Cuál es el rival que en su consideración mejor se armó o cuál es el rival a vencer en este campeonato? Bueno, en lo personal pienso que en esta liga, la pasada y en esta, mi punto de vista es que todos los partidos son muy difíciles, muy competitivos. La liga ha tomado un rol competitivo muy alto. Pienso que aquí no hay rival pequeño, no hay rival que de camiseta gane hoy en día. Pienso que hoy en día todos los rivales son difíciles y nosotros, vuelvo y te reitero, iremos partido a partido respetando al rival y la mejor forma de respetarlo está haciendo el mejor gol posible nosotros y haciendo goles, que así se ganan los partidos. Kevin Salazar, volante del Deportivo Cali, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en WinMás Noticias. Una feliz noche y que sea una gran temporada. Muchas gracias Juan Pablo, gracias por la invitación, un cordial saludo y muchas bendiciones. Igualmente a Kevin Salazar, quieren ir partido a partido y eso me parece muy bien, el presente es lo que cuenta, no hay que mirar tanto hacia adelante cuál es el rival que viene en dos o tres fechas y no, el partido que sí. Cada día trae su afán, sería como esa frase que cabría por supuesto en este momento. ¡Gracias!